En la sala de reuniones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Taller de Inglés de Escuelas Multigrado, que fue realizado durante el año 2017. En esta actividad se hicieron presentes los profesores que participaron del taller, recibiendo un reconocimiento tanto a los profesores que se capacitaron como a quienes lideraron los aprendizajes. La ceremonia contó con la presencia del secretario del directorio de la FMDA, Rodolfo Nahuel Pandahualual, y de los jefes de los Departamentos de Educación y Estadísticas, René San Martín Barra y Mario Nostrosa Hermosilla. Este taller surge en realidad por una necesidad que ellos mismos plantearon, de mejorar sus prácticas en relación a un material que entregó el Ministerio de Educación para la Escuela Rural especialmente, que es un recurso interactivo. Llamado It's My Turn, estamos contentísimos, este año ellos durante el segundo semestre asistieron cada 15 días a estos talleres acá que funcionaban en la oficina central, con el propósito solamente de mejorar su trabajo pedagógico en el aula, en el idioma. Para mí es una oportunidad de poder compartir con los demás profesores que necesitan apoyo y también para practicar el idioma. Es un aprendizaje compartido, es un aprendizaje mutuo con los demás profesores que trabajan tan solitos, tan aislados. Fue súper genial la experiencia porque ya está en mi segundo año como coordinador de inglés, aprendo mucho, lo paso bien con mis colegas que vienen con muchas energías para aprender, para estudiar, siempre me están pidiendo material, entonces eso me motivaba a seguir preparándome, entonces yo venía siempre con ganas y fue siempre divertido, no era como un trabajo, era como venir a conversar, disfrutar, porque era algo que yo lo hacía realmente con ganas. Yo participé en este taller de inglés, me pareció la verdad como lo dije anteriormente, muy buena idea por parte de la señora Hilda, estoy muy agradecida porque me invitó a esto, la entrega del material fue fundamental, los profesores fueron siete, la administración y la gestión no tengo nada que decir, estoy muy contenta, espero que para el próximo año, si está el próximo curso o taller pueda asistir y la verdad muy agradecida al Magisterio por esta oportunidad que le da a los profesores rurales, que siempre estamos como un poco más alejados por el tiempo, la distancia también, así que esto es fundamental para nosotros para poder estar presente en los talleres y en todo lo que es aprendizaje significativo que realmente va dirigido en un objetivo claro que es para los alumnos. Con este perfeccionamiento, los profesores de escuelas multigrado obtienen herramientas para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, siendo el perfeccionamiento del profesorado una de las principales preocupaciones de la FMDA. Este taller, que busca fomentar el intercambio de conocimiento entre pares, fue apoyado por el Departamento de Educación de la institución.